Minutos de atención se vivieron en una de las plazas comerciales más importantes en Zapopan, Jalisco, por una balacera entre escoltas, agentes federales y un grupo criminal. Según el informe preliminar, se debió a un intento de secuestro contra un empresario dedicado a la compra-venta de vehículos. Pero también se ocurrió el rumor de que los delincuentes iban por Julián Álvarez, pero el artista lo desmintió después en un en vivo en sus redes sociales. Los escoltas del empresario se enfrentaron al grupo criminal que lo quería secuestrar. Lo que desató la balacera. Minutos después, intervino el ejército para repeler la agresión. ¿Qué está pasando? Las personas que se encontraban en la plaza corrieron a resguardarse dentro de los locales e inclusive cubrieron con su propio cuerpo a sus hijos. Minutos después, intervino el ejército para repeler la agresión.